Tenemos allá en pie, dice que le va a hacer un gol al crack que está allá, Michael, ¿no? Vamos a ver, pateale, pateale, vamos No, pues no, va a ir nomás, ir nomás Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás Tienes que hacer el gol, demuéstrame que eres un campeón Vamos, ahí está, estamos en arena, cancha de arena Vamos, pateale ¡Holazo! Ahora, siu, 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 vamos ¡Siu! Compas, ya viste el video que hacemos nosotros, ¿sí o no? Sí Tiene que hacer el gol como la Dias Night Aquí estamos, aquí estamos con estos cracks en esta cancha Que muy pronto vamos a grabar aquí, vamos a traer a todos los chicos para grabar en esta cancha Sí Así que hermano, cuídete, bendiciones, buen gol Ok Alamos Fila, cuídense y que el fútbol, pues, siempre lo tengan en la mente Porque el fútbol recrea a las personas Nos vemos, cuídense, cracks Pasamos por acá y dos seguidores estaban por ahí en la cancha jugando Y me alegro mucho porque me reconocieron Y también me alegro mucho porque están haciendo deporte Es algo reconstructivo, algo que fortalece el cuerpo, la mente Ya sea deporte, nos mantienen el pensamiento de cosas buenas Así que sigamos adelante Johnny Reflexiones va a seguir haciendo mucho contenido Y que Dios me lo bendiga a todos Nos vemos ¡Vaya belleza!